Mi amor, ¿tú crees que eso que tú me hiciste eso es algo? Eso no es nada. Yo perdí la batalla, pero no la guerra. Mira, como estoy aquí en mi casa, feliz, tranquila, contenta con mi hombre. Mira la cama que me terminó de comprar mi hombre. Y mi gavetero, míralo ahí, y mi televisor. Tú no tenías nada de eso, mi hija. Yo creo que tú ni en una cama dormías. Y ahora menos que te terminan de botar de la casa. Mira, mi hija, tú tienes que aprender a pilonearte y hacer la cosa bien. Así no se vive. Mira, ahora que yo voy a disfrutar con mi hombre, que lo terminan de nombrar en educación. Ay, de lo que tú te perdiste por estar de chimosa y tirando puya. Lo hiciste, pero no me importa. Ahora que yo estoy feliz, voy para Rizoli y para todos lados, mi hija. Mira, mira, mi beauty que me compró mi hombre, mi otra cama, mira. Todo lo que yo tengo y tú no tienes nada. Corta de pendeja. No te enseño la nevera y todo para que no te dé un infarto. Y tengo dinero ahí en efectivo. Para que tenga una idea. Mira, mi amor, yo tenía una gana de ver televisor y desde que llegó esto, este mal TV se me quitó de una vez. Tenía calor y llegó este abanico y se me quitó de una vez. Mira mi gavetero, mi cama. Y tú no tienes nada porque tú lo que pareces bolseador, en debe de tú darle amor lo que peleaba. Te jodiste. A mí esta felicidad que yo tengo no me la quita nadie. Y el fin de semana lo tenemos comprado, que nos vamos de Rizol. Estoy esperando que se me baje la hinchazón y ya, mi amor. Te lo perdiste para siempre, mi hija. Mira, mira cómo es que lo tengo, mira. Míralo ahí, te lo perdiste, mi amor. Ahora cuando termine me baño y hago la cena. Voy a hacer un espaguetito porque ni eso tú sabías hacer. Y este fin de semana te vas a quedar acostada en tu casa. Cogiendo frío y pelando víver y poniendo la herbe para comértelo con huevo. Porque eso es lo único que tú sabías hacer. Esos golpes se quitan. Esa hinchazón se quita, mi hija. Y tengo para decirte, mi amor, yo ni trabajo, ni hago de nada. Y tú, para comerte un pan, tienes que poner fritura, vender helado y todo. Mira, tú sabes lo helado que tú tienes que vender para comprar esa cama. Tú sabes, hijuela, que tú tienes que vender para comprar un gavetero así. Y todos los bollitos que tú tienes que vender para tener un televisor así. Tú estás loca, muchacha. Tú tienes que darte tu valor. Y salir de ahí, de esa casa, dejar de vivir. Ah, verdad que te botan, ya no va a vivir ni anda de tu mamá ni en ningún lado. Mi hija, esos golpes se quitan. La felicidad que yo tengo ahora no me la quitas ni tú ni nadie. Tranquila, eso no es nada. Tú tienes que estar pasando mucho trabajo hoy en día. Mañana, cuando me levanto, voy para el salón y para el centro de uñas. Con todo mi cuarto en efectivo, no tengo ni que pedirle nada, mi hija. Te jodiste, te lo perdiste. Voy para el médico porque voy a salir embarazada. Lo que tú nunca pudiste dar para quitarme la planificación. Bandida.